Gracias Pablo. La pandemia dejó en valor la importancia que tienen los equipos de salud. Los equipos de salud no solamente son los terapistas, los médicos, los enfermeros, sino la integralidad de una cadena sanitaria que tuvo que reforzarse frente a un escenario que no hemos superado completamente, pero que nos enseñó de lo vital que es tener una estructura de salud. En esa estructura de salud también es importante el rol de los bioquímicos, que con los análisis que tuvieron que realizar, contrarreloj, tuvieron un protagonismo incluso para marcar en el día a día con los testeos la cantidad de casos de coronavirus que había y dar respuestas preventivas sanitarias al respecto. Bueno, sin embargo, los equipos de salud en la provincia de Córdoba siguen reclamando por mejoras salariales de sus saberes, hay una protesta constante sobre todo de la UTS y también ahora se suma un reclamo de los bioquímicos. Voy a saludar al presidente de la Confederación de Bioquímicos de la provincia de Córdoba porque están elevando su reclamo y en este marco plantean la posibilidad de hacer una protesta. Doctor Navarro, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está usted? Bueno, cuéntenos del porqué de esta amenaza de protesta. ¿Qué situación están atravesando los bioquímicos? Bueno, la situación es crítica creo que para muchos sectores de la sociedad, no solo para el sector de salud, pero en particular nuestra Confederación Nacional, la CUBRA, Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina, ha presentado reclamos ante el PAMI Central, particularmente planteando lo escaso de los incrementos aplicados para el valor de cápitas y prestaciones bioquímicas. Y esto se da porque para todo el año 2020 no hubo ningún tipo de actualización, planteando el argumento por el cual PAMI Central decía que no había que actualizarlo, tenía que ver con la disminución del trabajo. Esta disminución del trabajo ocurrió durante un par de meses, que fue abril y mayo donde hubo una disminución y luego los niveles de prestaciones retomaron el cauce habitual. Y luego en el 2021 se presentan, a partir de resoluciones, el PAMI otorga incrementos para las prestaciones en un 34% para todo el año, que se cumplimenta recién en el mes de octubre, ese 34%, tomando como base obviamente el valor del 19%. Este 34% es totalmente insuficiente, ya que tomando valores inflacionarios hubo el mismo valor que se pactó en la paritaria, de la sanidad que contempla empleados de los laboratorios, fue del 45%, y que obviamente los laboratorios están casi imposibilitados de poder hacer el pago a sus empleados en esa proporción. Y a su vez también, digamos que durante todo el año 2020, desde el sector bioquímico se reclamaba la posibilidad de dar cobertura al sector de jubilados para las prestaciones COVID que no estaban incorporadas en el nomenclador. En el año 2021, a través de una resolución, el PAMI establece el pago de una cápita de 4 pesos por jubilados por mes para cubrir la PCR, o sea, para el test diagnóstico de COVID por excelencia. Este es el argumento por el cual hace hoy por hoy una discriminación en incrementos otorgados a otros sectores de la salud, ya que para el resto fue del 45% y no el 34%. Y obviamente el sector bioquímico, para poder desarrollar su actividad, requiere de insumos que están vinculados no solo a la inflación, sino también al valor del dólar, porque son la mayoría de origen extranjero. Entonces, la situación se ha puesto muy complicada. Doctor, ¿esto es por igual en todo el país o es Córdoba o hay distritos que sufren más la situación que otros? No, es para todo el país, o sea, obviamente que la heterogeneidad de nuestro territorio hace que las situaciones sean diferentes de un lugar a otro, pero en este caso el PAMI actúa de la misma manera. O sea, esta forma de haber aplicado es nada más que para el sector bioquímico, este 34% al que hacía referencia, afectaba a todas las provincias. Por eso no es una acción individual de cada una de las provincias, en el caso nuestro de Córdoba, de nuestra federación, sino que tiene que ver puntualmente con un reclamo que hace nuestra confederación nacional, que es la entidad más representativa, que tiene 27 entidades provinciales y de hecho contiene a las 23 provincias más capital federal. O sea, que en definitiva está todo el país nucleado en este reclamo. Evalúan medidas. ¿Qué tipo de medidas están pensando, doctor? Y el sector bioquímico, y particularmente en lo que tiene que ver con la prestación a jubilados, siempre ha sido de mucha paciencia, particularmente por evaluar que es una población más vulnerable y que de hecho le da mucho valor al bioquímico o al pequeño laboratorio que se ubique en el interior del interior, o sea, en las pequeñas localidades, ya que para acceder a la prestación bioquímica normal dentro de la seguridad social es necesario tener un diagnóstico, es decir, que debe haber una presunción de enfermedad. Hay que estar en ayunas para los métodos que se utilizan mayoritariamente y por otro lado, en la incomodidad de andar con un frasquito en la mano. Entonces, la accesibilidad geográfica que otorgan los pequeños laboratorios es lo que defendemos desde nuestras instituciones, porque en definitiva es lo que permite acceder a la prestación a estos sectores. Entonces, por lo tanto, nunca se estableció un corte de servicios, a pesar de que la crisis no es de hoy, sino que ya viene arrastrando un buen tiempo, pero sí vemos que muchos de estos laboratorios comienzan a estar en riesgo de poder mantener la prestación, es decir, que con la calidad o con la cantidad que hoy el jubilado está acostumbrado. Entonces, lo que se evalúan es tratar de acotar prestaciones en algún momento si fuera necesario para poder, de alguna manera, dar cobertura mínimamente a los casos de urgencia. Dos últimas preguntas. ¿Hay desde el PAMI una negativa a la negociación o un no reconocimiento de los reclamos? ¿En qué punto se encuentra lo que podría llamarse la negociación? Bueno, respecto a este último reclamo, no hay respuesta por parte del PAMI, inclusive la Confederación Nacional ha enviado una carta documento a PAMI Central dirigida al licenciado Bonovic, y de hecho a este reclamo no hay ningún tipo de respuesta. O sea, creemos que en algún momento se dará continuidad a lo que por resolución el mismo PAMI constituyó en el año 2011, que fue crear una comisión de seguimiento del convenio bioquímico, que lo conforma, esa comisión está conformada por la Confederación Cubra y está conformada por gente de PAMI. Y mientras se reunió, digamos que se logró que el convenio marchara de manera normal dentro de los avatares que tiene nuestra economía y nuestra sociedad. Y lo último, ustedes también son un termómetro de la marcha de la pandemia con la cantidad de PCR, de análisis que se vienen realizando. En este sentido, ¿qué nos puede decir respecto del escenario en el que estamos y de las flexibilizaciones anunciadas? ¿Se corresponden con una mejora de la condición sanitaria? ¿Una caída de la detección de casos? Sí, a ver, yo creo que todo lo que, de la forma que se actuó a nivel de políticas sanitarias desde un comienzo, tratando de preservar de alguna manera el tránsito del virus de un lugar a otro, de alguna manera también fueron contrapuestos con algún tipo de políticas. Por ejemplo, esto que hablaba del PAMI, no dar cobertura durante el año 2020 en las redes de laboratorios instaladas en pequeñas localidades obligó, por ejemplo, el traslado de jubilados de pequeñas localidades y pasó lo mismo con el APROS, pero traslado de pequeñas localidades hacia centros urbanos donde había clínicas, hospitales o algunos centros de atención más complejos. Esto generaba la movilidad del virus. Pero más allá de eso, el tema de todas las medidas de protección creo que han colaborado y hoy por hoy la vacunación colabora, pero todavía a un criterio muy personal, de acuerdo a lo que uno escucha de expertos, todavía no estamos preparados para una libertad total porque de hecho con la aparición de las nuevas variantes y demás de alguna manera estamos en peligro de que el virus siga propagándose. Entonces, me parece que por ahí es apresurado, por ahí las medidas se toman más desde cuestiones políticas que sanitarias, que por ahí también la sociedad no las entiende, no las interpreta o no ve el peligro hasta que no lo tienen en su casa. Doctor, muchísimas gracias. Ojalá que encuentren desde el PAMI central una respuesta a sus reclamos. Es lo que esperamos y muchísimas gracias a ustedes por preocuparse por este tema. Así son las cosas. Buenas noches.